... Pues esos son nuestros soldados americanos y así precisamente quería dar comienzo nuestro espejo del día de hoy. Agradeciendo de corazón por la labor que efectúan a veces con las consecuencias que tristemente pues han tenido lugar en el día de hoy en Kabul. El terror golpeó la capital de Afganistán y eligió el punto al que todo el mundo mira desde la llegada del Emirato al aeropuerto internacional Hadmit Karzai. Los servicios de inteligencia estadounidenses y del Reino Unido ya habían advertido en el día de ayer de esta amenaza real, entre comillas, de un atentado a las puertas del aeródromo. Aparentemente fueron los mismos talibán quienes avisaron a las fuerzas internacionales sobre las intenciones del brazo local del grupo yihadista del Estado Islámico que también es Al-Qaeda y que convirtió la amenaza en realidad asesinando al menos a 60 personas heriendo a más de 140 en una doble explosión. Al menos 12 miembros de las tropas estadounidenses, 11 soldados y un médico murieron y otros 16 resultaron heridos. Miles de personas permanecían agolpadas como ven en sus pantallas en el lugar a la espera de un avión salvador que los sacara del país. Con tal desesperación que no escucharon a quienes les pedían que se alejaran lo antes posible de las puertas de acceso. Un suicida con un chaleco de explosivos se inmoló en la puerta Abei que desde la caída de Kabul en manos de los talibanes ha sido precisamente ese punto principal de acceso para la evacuación de estadounidenses y sus colaboradores. Y cuando todas las miradas apuntaban a ese lugar y la gente estaba tratando de ayudar a las víctimas, se produjo una segunda explosión. Esta vez a unos 300 metros de distancia y junto al hotel Byron, que es la base empleada por los británicos para coordinar sus evacuaciones. Las fuerzas internacionales que quedan desplegadas en el aeropuerto para coordinar la recta final de la evacuación se han tenido que retirar inmediatamente de las puertas de acceso y han sellado la zona en la que se encuentran desplegadas en el interior del aeródromo en medio del caos. El peor temor de Joe Biden se ha hecho realidad con esta explosión y ha sumido a la Casa Blanca en un frenesí que solo se da en las peores crisis de una presidencia, incluso mayor que la que afronta esa durísima crítica internacional que apunta directamente su dedo sobre él por el caos desatado en el país tras la errónea decisión de retirar las tropas sin un plan, antes incluso de la evacuación de los nuestros y de nuestros cooperantes y sin tiempo para que los aliados hicieran lo propio. Y esta vez, no solo está obligado a evitar el silencio ante las preguntas de la prensa nacional, como ha hecho hasta el momento, sino que el mundo esperaba que desde Pennsylvania Avenue salieran respuestas concretas y se dieran muestras de un liderazgo hasta ahora inexistente. Después de estos muertos ya no puede haber más verdades a medias o confusas ruedas de prensa sobre el destino de los que aún siguen escondidos por todo el país temerosos de ser apresados o tomados como rehenes, intentando llegar a Kabul. La vergonzosa retirada y el colosal desastre y la derrota ya es una mancha como nación en el mundo y ante nuestros enemigos, pero salir sin más y dejarlos atrás y en estas circunstancias sería toda una cobardía que no está ni en nuestros ideales como nación ni en nuestra conciencia. Comenzamos.